No puedo creer que sea la última clase de cálculo No te preocupes, si es como las otras, te parecerá una eternidad Voy a extrañar tus chistecitos, Steve Smith Sigo sin creer que vas a graduarte Hola, ¿qué tal chicos? Vamos a reaccionar un nuevo episodio que seguramente va a estar súper bueno de esta serie fantástica Y a seguir a Billie Eilish en su gira, es genial Espero conocerla, porque creo que ella sabe quién es mi padre Sé que es el último día, pero tendré que repetirles todo Descubrí que al inicio del año escolar, uno de mis colegas me engañó Y cambió mi edición para maestros con una llena de tonterías Y es lo que les he enseñado todo el año Qué bueno que nadie prestaba atención, ¿verdad? Es todo, ustedes no me respetan, yo no hago nada Y tengo que estudiar para mi examen sobre la máquina de malteadas antes de mi turno en la heladería Que empieza en nueve minutos Oye, ¿vas a ir a la fiesta que organizó Vince Chung por fin de año? Lo dudo, sus fiestas son por invitación y yo solo le agradaba cuando tenía boobies Te diré algo, ya que me has hecho reír todo el año y es nuestra última semana antes de que siga a Billie en su gira Si vas a la fiesta de Vince Chung esta noche, te haré un trabajo manual ¿Cómo? ¿Una manualidad? Terrible ¡Espero! Espero que sea lo que estoy pensando, ¿eh? Por favor, no me hagan... ¿Se imaginan que le da un regalo de algo que creo ella misma? ¡Chinga tu madre! Trabajo manual Trabajo manual Trabajo manual ¿Steve? Ahí está, hermano, por fin está pasando para ti También le cambiaron la voz de Snot Te convertirás en hombre No voy a mentir, Snot Cuando tuviste tu bar mitzvá hace un año y te convertiste en un hombre judío, sentí mucho celos Y ahora es tu turno de hacerlo en forma cristiana Pero ¿cómo conseguir una invitación a la fiesta de Vince Chung? Sería otra cosa si Barry estuviera aquí Vince Chung quiere a Barry Al parecer, si presencias un homicidio en Taco Bell con alguien, se crea una especie de vínculo Lástima que él y Toshi ya se fueron al campamento de equitación Le escribiré Te lo advierto, si le envías un texto a Barry, solo conseguirás cien fotos de caballos ¿Barry? ¡Qué viaje, Pepper! Por eso lo hacemos, Toshi La unión de hombre y bestia A veces no sé dónde termino yo y empieza mi caballo Tama no mashita da chuno ¿Ustedes? Ni crean, solo los cool pueden ir a mi fiesta, hermanos ¡Oh, socio! Tú eres el que atrapó a esa ave con la mano en educación física Por favor, ven a mi fiesta Vince, por favor, es esencial para que mi amigo se convierta en hombre o no Te tiene una cosa, los dejaré asistir a mi fiesta con una condición Lleven un barril de OG for loco ¡Uh, el maldito for loco, eh! Esa madre sí emborracha, lo digo con experiencia ¡Perfecto! Solo tenemos que conseguir un barril de OG for loco, sea lo que sea ¿Creen que dos nerds conseguirán un barril de OG for loco? ¿El que tiene cafeína, taurina y guaraná? ¡Sí! Sé dónde está el único lugar en un radio de 100 millas que lo tiene Un sucio bar en Chimdale llamado Triple X Tengo un presentimiento de que el que se encarga de ese barril es Roger ¿Lo acertaré? Son cuatro X Se llamaba Triple X en honor de la película de Vin Diesel Pero tuvieron problemas con Columbia Pictures y tuvieron que añadir la X extra ¡Oh! Suerte si quieren comprar un barril Es un panteón de identificaciones falsas Ni siquiera aceptan las que yo vendo De acuerdo, nos veremos después Iré a espiar a más estudiantes y a difundir leyendas peligrosas De acuerdo, ya lo oíste Para convertirte en hombre necesitamos identificaciones reales Pues parece que es hora de hablar con mi tío Roger Sí, son geniales, desearía... ¡Mar Mackenzie, hablas de navajas! El hombre de los helados te venderá una si conoces la contraseña secreta ¡Ula de grasa! ¿Pero qué pedo con el director? Oye, Roger, yo... Ah, sé que sale a hacer cosas, pero casi siempre está aquí ¡Stevo! ¿Qué hay, socio? Necesito que me ayudes ¿Puedes conseguirme? No puedo, estoy ocupado Por fin descubrí cómo deshacerme de todas mis tarjetas de regalo Sin tener que comprar algo en call ¡Adiós, socio! ¡No, Roger! ¡Ah! Sé dónde conseguir identificación, Snot Pero tendría que romper una promesa que le hice a mi tío Mi papá me enseñó algo Que romper promesas es una parte importante de ser un hombre Pero Snot no tiene papá, ¿verdad? Me equivoco Vaya, tu tío tiene muchos atuendos únicos Ah, no es nada raro Es que compra en tiendas de segunda y ropa de gente que murió Porque a veces tienen billeteras ¡Bingo! Y esta ropa para adultos nos hará ver más mayores que nuestra ropa de niñitos Vamos a hacerlo, Steve Puedo sentirlo Una chica te frotará el pene con esmero hasta el orgasmo esta noche ¡Hola! Hay que admitir una cosa Snot, qué buen amigo, eh Qué buen amigo, la verdad Lo está acompañando Le está dando consejos Snot Es de los amigos que yo desearía tener ¿Qué rayos crees que estás haciendo? No tienes que identificarte, Clint Quien esté con Clint tal vez sea un idiota Pero tú también puedes pasar Oigan, amigos Miren la sorpresa que nos trajo el gato ¡Sí! Te creía muerto Steve ¿Qué está pasando? Uh, son los personajes de Roger, eh Las personalidades de Roger ¡Nos están ayudando! Oigan, amigos Invitamos las bebidas y funciona esta tarjeta ¡Sí! Aunque es una condición difícil, ¿cierto? Clint Debería patearte por hacerme trampa en el pool Y robarte mi camión la última vez Pero ahora que camino por todas partes ¡Mi diabetes se curó! ¡Y estoy en la mejor forma de mi vida! ¿Zanahoria? No entiendo por qué todos creen que soy ese sujeto, Clint Escucha, lo bueno es que por alguna razón creen que somos adultos Y significa que comprar este barril será súper fácil Disculpa Quiero comprar un barril ¡Ay, no hay barriles! Dave es el único que tiene la llave del refrigerador ¿Qué? El dueño Dave Tiene la única llave Y está en la boda de su amiga Obviamente no está en la misma la que está ahora Pero sin duda me entienden ¿Cuántas bodas hay un viernes por la noche? Debe haber una forma de averiguarlo Sé dónde está No pude evitar escucharlos Porque he estado espiando a mucha gente No solo sé dónde es la boda Sino que iré Verán, mi amigo y yo Nos colamos a las bodas Como en la película Así que cuando oí a Dave hablar sobre una boda el otro día Lo decidí El ramada en la quinta y... ¿Qué otra calle? Ah, si recorremos la quinta lo encontraremos Hasta el océano y ya llegamos Hay un teléfono en mi chaqueta Hay que silenciar a este villano ¿El 911? Steve, ¿no te parece que es muy extraño que Luis no nos reconociera? Sí, también lo creo Ahora relájate Entonces me estás contando que los super trajes de Roger También te ayudan a... A dis... Bueno, a disimular, ¿no? Terrible, pinche Roger ¡A la madre! Té verde con menta marroquí ¿Lo compramos en lugar de nuestro té verde con melocotón y limón? ¿Y si compramos ambos? ¿Ambos? ¡Claro! ¿Por qué no compramos ponche de frutas? Deberíamos ahorrar para una casa para mostrarle a tu padre que somos responsables ¿Y duplicas nuestro presupuesto para ti? Y le dije que sean 10 dólares y pondré ambas manos ahí Tranquilo, Clint Cada quien entra a su manera Cada quien hace sus compras a su modo, ¿no? Terrible Esto ni siquiera es mi auto ¡Tiburones! ¡Es nuestro año! Mejor nos llevamos todos los sabores sin usar nuestro presupuesto para té ¡What the fuck! ¡No mames! O sea, los trajes que utiliza Roger literalmente te cambian la cara, ¿eh? Esto, esto no lo sabía Lo que sabemos hasta el momento es que Cada vez que Roger utiliza un traje Bueno, lo confunden con otra persona Pero Al parecer los trajes también tienen sus propios Hechizos, entre comillas, ya saben Así que, ¡qué locura, eh! ¡Steve, mira! ¡El ramada! ¡Ahí están, David, su llave! ¡Tú revisa el perímetro, yo la pista de baile! ¡Dave! 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 ¡Dr. Genji, aquí está! Pero ni siquiera lo invité Tiene que dar un discurso Ay, no, 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 yo no podría Amigos, les presento a mi dentista ¡Es genial! Y siempre me cuenta chistes sucios Y ahora va a ser un brindis Esto será mejor que un especial de comedia de Netflix Hola, tremendas indirectas, eh Oh, no ¡Valeo, madres! Ah, así, así es Ah, soy su dentista Y juro que esa es la verdad Y no lo digo entre dientes Oh, no ¡Oh, no! ¡Clean, maldito imbécil! ¡Tenías que presentarte el día de mi boda! Sabes que no me controlo contigo ¡¿Qué hija de perra?! ¿Qué? Lo siento, pero yo quiero comprar uno de esos trajes, eh ¡No mames! ¡Oh, respeta, güey! Te estás casando, ¿no? O sea, el pinche Roger se estaba metiendo con mujeres casadas Hijo de ver, es un pinche desgraciado Terrible Bueno, Snod por lo menos va a disfrutar Esperemos ¡Eh, eh! Ven aquí ¡Aquí hay alguien! Está bien Sé lo que quieres Ok No mames, el personaje era masoquista, eh Pero yo sí quiero esto Y fue cuando dije Que sean 10 dólares Y así pondré ambas manos ahí ¡Gracias! ¡Buenas noches! El doctor Kenji, amigos Eso fue tan gracioso que me orinaré No, 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 no ¡Ja, ja, 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 ja! Pobre pendejo, no Bueno, es lo mejor, ¿no? Es mejor que se entere antes de que comience su matrimonio Que se entere 20 años después de haber tenido un hijo o dos ¡Eh! Hay que ver el lado positivo No miento Sé que te encanta esto He estado sobre mis pies Todo El día ¿Qué? ¿Qué rayos está pasando aquí? Diste un gran discurso ¿Claus? Uno no conoce muchos dentistas simpáticos De hecho, busco a alguien simpático Verás, yo no fui invitado a esta boda Mi amigo y yo nos colamos en bodas como en la película Excepto que mi amigo no llegó, así que terminé con él Está afuera Estoy buscando un tipo Vince Vaughn Como compañero de mi tipo Owen Wilson Güey, ni Klaus lo reconoce, eh Y tú podrías ser el indicado ¡Arruinaste mi boda! Los hermosos pies de mi esposa ahora huelen a cara ¡Corre! Oh, él es un tipo Vince Vaughn ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Este sujeto va a matarnos! Está bien, pero este no es un... ¿Roger? ...taxi normal Porque este es un taxi dinero call Es como el programa dinero taxi Donde te pasean y te hacen preguntas de trivia Excepto que en este Ganas dinero call en lugar de dinero útil Este es mi episodio piloto Lo grabo por mi cuenta y espero vendérselo a Cole ¡Solo arranca! ¿Steve? Vaya, miren quiénes son El miserable de la localidad Clint McLean Y el dentista de la mafia japonesa, el Dr. Kenji Por favor, Roger... Por favor, Yamiro, Kuai, J. Spunklestein ¡Demonios! ¡Por favor, arranca! Bien, pero solo si contestas las preguntas Si fallan en una, los dejo en la siguiente... ¡No mames, Roger! ¡Chingada madre! Esquina Este programa es mucho más difícil que el de Discovery Channel Aquí en un agente de... Se hizo de noche y todo, eh Familia, amamos a Discovery Channel Y aceptamos que Warner Brothers Discovery Sea el nuevo señor de TBS Que la televisión con libretos reine para siempre ¿Cuál es el corte más difícil de cortar? ¿Qué? ¡Tenemos compañía! Es tu primera pregunta ¿Cuál es el corte más difícil de cortar? ¿El estilo Rachel? ¡Sí, es correcto! Y eso es 50 dólares en dinero Cole Esta pregunta es un poco más difícil ¿Cuál es la tercera mejor película de Pixar? Los Increíbles Ah, lo siento, eso es erróneo No lo es Wall-E, Toy Story, Los Increíbles No, es Shrek, Toy Story, Nemo, Los Increíbles Shrek Shrek es de DreamWorks, que yo sepa Esto no es una película de Pixar Sí lo es No, no es cierto, es de DreamWorks Pinche Roger Esperen Vaya, miren eso, ¿qué les parece? Son 50 dólares en dinero Cole Ya volvió Descuiden, la que sigue es fácil ¿Cuál es la mejor clase de clima? ¡Lluvia! ¡Error! ¡Ay, estoy atascado! Lo siento, pero la mejor clase de clima es dos tornados Gracias por participar Oye, ¿vas a dejarnos aquí? Diablos, es uno de los barrios más feos de Chimdale Pero no sé de dónde saquen sus respuestas Ahora salgan Y no revisen las cosas de otras personas Wow, Steve quiere mi ayuda para entrar a la fiesta de Ping Chong Tal vez por nuestro vínculo del trauma en Taco Bell Siento que Steve y Snot están en peligro por alguna razón Uh, no mames Latam Wow, ese sujeto Makahama llamó mil veces Oye, el Uber del teléfono funciona Vayamos a casa ¿A casa? Pero necesitamos el barril ¿Cómo? Acéptalo, Snot Se acabó Perdimos a Dave Y sin Dave, no hay llave Sin llave, no hay barril Sin barril, no hay fiesta Sin fiesta, no hay mano Por favor, Steve Este es tu destino Snot, no pasa nada Una parte de mí se siente aliviada ¿Qué? Pues es que Tenía miedo de recibir un trabajo manual ¿Pero miedo? ¿Por qué? Pues qué tal si no lo hago bien Tu única chamba es que tu amiguito se levante, Steve O sea, ¿qué otra? ¿Qué vas a hacer mal, Steve? Tu única obligación es que tu amiguito, bueno, por lo menos se levante, ¿no? Y haga lo que tenga que hacer Y lo demás se encarga de la chica Supuestamente es lo que pasa Creo Si mi pene es raro No puedo creer lo que estás diciendo Steve No tengo duda de que tienes un pene maravilloso No, verdaderos amigos, ¿eh? Esto sí es una verdadera amistad Jajaja Jajaja What the fuck Aunque, si no lo tienes ¿Qué importa? Estamos en una nueva era de positivismo corporal Donde lo raro es hermoso, mi amigo Oh, Dave ¡Dave! ¡Dave! ¿Se durmió? No lo necesitamos Solo la llave Ah, revisa el llavero En este llavero solo hay una llave Como un psicópata Debe estar adentro Si encontramos la llave Y volvemos al bar por el barril Podremos ir a la fiesta Pero el barril no está en el bar ¿Qué? ¿Cómo sabes eso? Porque está justo aquí Es hermoso Tenías razón, Snot Es nuestro destino ¡Rápido! Déjenos ayudar con eso No ha contestado su teléfono Doctor Kenji No mames, wey ¿En qué estaba metido su personaje de Roger? Makahama Lo siento, señor Makahama Supuse que querría agua gaseosa Bueno, ya sabes lo que pasa cuando supones ¡Te mueles! No, la verga No, ni John Wick, wey Ni John Wick ¿Qué? Kill más epicarda Lo mató a puro lapicerazos, eh Ala Decapitado Doctor Kenji Gracias por venir Le pido perdón Por haber sido tan persistente Ah No hay problema Hace dos noches Comí una gomita E hizo que me doliera mucho mi muela Luego se me pasó Pero entonces Comí un montón de caramelos Y el dolor volvió con más fuerza Por favor Extilpe esa muela Enseguida Steve Cuando arregle la muela del jefe Tendrá su barril ¿Cómo vamos a salir de esto? Es un trabajo dental complejo Y yo soy terrible con mis manos Dijiste que querías convertirte en hombre, ¿cierto? Bueno, un hombre tiene que hacer Lo que un hombre tiene que hacer Es tu momento, Steve Está bien ¿Qué muela es? Espera que haga efecto Para mí que ya se murió, eh Sobredosis Ahora sacaremos a esta chica mala Y... Parece que no quieres Salir Steve, ¿qué quieres arrancarle? ¡Resista! ¡Ya casi! ¡La tengo! Steve, eso No se parece a una muela No sé yo, pero No, soy experto Pero esa mamada No es una muela Steve, el carrito ¡El ascensor! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡No estamos cayendo! ¡Creo que estamos volando esta cosa! ¿La fiesta? ¡Ya pasamos la casa de Vince Chong! ¡Necesitamos regresar! ¡Desvíate en el nido de tiburones! ¡Estamos vivos! ¡Estamos vivos! ¡No puede ser! ¡Es la fiesta de Vince Chong! ¡Lo hicimos! ¡Me convertiré en hombre! Pero antes debe de cambiarse de ropa, ¿eh? No No es así ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Eh, a Vince Chong Para empezar Oye, ya estamos aquí Iré a esa fiesta Y tendré ese trabajo manual ¡Sí! Steve, cámbiate de ropa Porque te van a confundir Con un viejo vejestorio, ¿eh? ¡Sí! ¡Reina! ¡Sí! 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 Hola No tienes idea de lo que pasé esta noche Para llegar aquí Por ti Ay, Steve Siempre la cagas ¿Por qué rayos está besándome este viejo? ¡Es mi dentista! ¡No puede ser! ¡Alguien matelos! ¡Tres niños! ¡Tenemos que quitarnos esta ropa! No puedo creerlo Cerca que estuve de ser un hombre Solo por ser... Bueno Demasiado viejo, creo ¡Qué horrible noche! Steve No digas eso Esta fue la mejor noche de mi vida ¿Y sabes por qué? ¿Por qué la novia agarró tu pene? No ¿Tú? Porque Debí convertirte en hombre ¡Sí! No tuviste un trabajo manual Pero diste un gran discurso de boda Golpeaste a un sujeto en la cabeza con un florero Le arrancaste la lengua a un jefe de la mafia japonesa Venciste a Vince Chong Y... Besaste a la chica Ok Oigan, no han visto a un sujeto desagradable Y a un dentista en fuga, ¿o sí? Bueno, la mafia japonesa y un montón de chicos los quieren muertos Así que mejor vayan a su casa ¿Podrían llevarnos a casa? ¡Ni crean! ¡Sálvese quien pueda! ¡Y pónganse ropa! ¿Alguien necesita transporte? ¡Uh! ¡Barritoshi, eh! Al rescate Un poquito tarde, pero por fin llegaron Oye, no puedo creer que los dejaran sacar sus caballos del campamento No, no nos dejaron ¡Ja, ja, ja! Y la aventura sigue ¡Buenas noches! Ah, estuve entretenido Estuve, me divertí muchísimo Steve, como siempre, nunca Ya perdí la esperanza con Steve, eh Nunca se va a convertir en un hombre verdadero Bueno, yo tampoco, ¿no? ¡Bah! Pero bueno, chicos Al parecer Eso ha sido todo por hoy Seguramente nos volvamos a ver mañana con un nuevo episodio Hasta la próxima Adiosito Y bye, bye Adiosito